Hablar de los factores que afectan a la producción, cuando estamos hablando de la producción de hortalizas, vamos a hacer un análisis de cuáles son estos factores. Primero hay que recordar el gasto de energía que va a tener la planta. En la medida que la energía de la planta es canalizada para la producción vegetativa y generativa de la planta, significa que vamos a alcanzar una producción máxima de esta. Sin embargo, cuando las condiciones que se le brindan a la planta son influyentes demasiado sobre ella, entonces la producción de esta se va reduciendo. Y cuando la planta tiene que gastar una energía excesiva en producir o en explorar raíces, suelo, etc., entonces ahí es cuando la producción va a decaer, como podemos ver en este caso. Aquí el gasto de energía que ha sufrido la planta es tan alto que la producción es muy baja. En comparación con esta, donde la energía de la planta, porque se ha presentado las condiciones idóneas, es equitativo, es equilibrado y, por ende, la planta puede rendir a su máxima de producción. Entonces, esto es un fenómeno netamente fisiológico, pero es importante por ello entender la fisiología de la planta. Si vemos cuáles son esos factores, anteriormente ya se había mencionado, son siete. Planificación y programación de cultivos y labores, los factores ambientales, fitosanitarios, manejo de prácticas culturales, riego, nutrición y otros, que estos otros son complementarios. Cuando hablamos de cronograma de actividades, aquí podemos ver un ejemplo de uno de ellos, donde enlistamos por un lado, por este lado de aquí, enlistamos cuáles son las actividades y por el otro, de acuerdo a la temporalidad que se le va a considerar a ese cultivo, estas se van estableciendo, una a una, y esto sirve como guía para saber cuánto tiempo va a durar y en qué momento se van a estar haciendo las actividades que se planifican para ese cultivo en particular. La misma base de datos, el mismo cálculo, se puede hacer para otros cultivos basándose en la misma lógica. El presupuesto es importante siempre realizar un presupuesto de saber cuánto se va a gastar por cultivo, igual que el cronograma de actividades, se enlistan las actividades, se define cuál va a ser la unidad de medida que se va a considerar para cada una de ellas y el costo unitario que va a tener. Y en este ejemplo se ha utilizado para dos cultivos, aquí tenemos como ejemplo dos cultivos donde decimos la cantidad de actividades o de insumos que vamos a necesitar para cada cultivo y esta fórmula automáticamente, este valor se va a multiplicar por este y nos va a decir el resultado. Al final, como podemos ver aquí, vamos a tener un costo total para ese cultivo y aquí el costo total que vamos a gastar para un segundo cultivo. Entonces, estas son unas actividades que hay que tener siempre en consideración, la elaboración de un presupuesto criterioso y que tenga el mayor valor acertado posible. Otros factores que afectan la producción, tema ambiental, estamos hablando de temperaturas, lluvias, viento, humedades relativas y radiación. Bueno, la temperatura, tanto si las temperaturas son altas como si las temperaturas son bajas, van a ser influyentes en la producción del cultivo. Es por eso que es importante conocer la agroecología del cultivo. Es decir, qué variedad, a qué temperaturas se adapta para evitar que las fluctuaciones en temperatura y máxima hoy día sean altamente perjudiciales a la producción, aparte que se influyen también las temperaturas a la aparición de plagas y enfermedades. Otros factores que afectan la producción, la lluvia, hay que hacer un estudio agroecológico, es decir, analizar el lote para evitar este tipo de problemas. Aquí tenemos encharcamientos que lo que hacen es generar pudriciones en las raíces y obviamente el rendimiento disminuye. Por eso es importante conocer la época y el lote de producción, cómo es, dónde se encharca, para tener claro cuáles van a ser las obras que se van a practicar. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, cuando hay una mala medición de lluvias o cuando hay un exceso de lluvias, que ya vemos aparición ya de malezas a los alrededores, que esto es obviamente perjudicial porque son invasivas al cultivo, o pudriciones, como podemos ver aquí, por las salpicaduras del suelo en las hojas. Viento. Cuando tenemos vientos muy fuertes, hay un arrastre de partículas en el suelo y estas van lacerando la planta y una vez que ésta se lacera, se crea la posibilidad de la entrada de cualquier patógeno que pueda ser perjudicial, ya sea enfermedades, ya sea insectos. Es por ende que hay que utilizar barreras de viento, como podemos ver aquí, respetando también una zona llamada borde, para que se pueda tener siempre las medidas precautivas y obviamente la disminución de la velocidad del viento por arrastre de partículas. La medida relativa va a generar esto, que la respiración sea muy lenta y obviamente estas partículas de agua que están en el aire, en la atmósfera, van a promover la aparición de enfermedades foliares. Entonces es importante saber condicionar el lote de producción para cuando hay humedades relativas que están constantemente altas. Aquí obviamente el control preventivo desde enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo, cuando las humedades relativas son influyentes en el cultivo, aquí vemos botrytis en rosa, podemos ver que son perjudiciales estos daños por humedad relativa y por ende hay que saber adaptar el cultivo a las condiciones. Radiación solar, aquí podemos ver un problema de exceso de radiación solar, son quemaduras, obviamente este cultivo o este fruto ya no se puede comercializar y esto significa pérdidas económicas para el productor. Otros factores, los fitosanitarios, aparición de plagas, enfermedades y malezas. Aquí vemos cómo hay daños ocasionados por plagas, por malezas y por enfermedades. Por eso es que hay que tener un riguroso cuidado cuando se está haciendo y se está tratando el lote de producción y el cultivo. Entonces son factores a tener muy en cuenta. Prácticas culturales o la fitotecnia del cultivo, preparación del suelo, que sea bien, que sea óptimo, que tenga las dimensiones, los espacios correctos, las variedades apropiadas. Esas variedades deben estar acorde, primero con la comercialización, hacia dónde se va a vender y también que sean capaces de ajustarse a las condiciones que va a producir. Si lleva trasplante, hacer los viveros correspondientes, el estaquillado, las podas, la cosecha y la rotación de cultivo. Es lo más recomendable que haya una rotación de cultivo que no siempre se esté sembrando de manera monocultivar el mismo cultivo porque así hay que romper con los ciclos de malezas, los ciclos de enfermedades y los ciclos de plagas. Estos factores que afectan, la del riego, obviamente cuando estamos hablando de producción de hortalizas vamos a necesitar indiscutiblemente riego o que haya humedad en el suelo en las cantidades que necesita cada cultivo. Entonces para evitar esos problemas debemos cerciorarnos de que tenemos un sistema de riego que nos fomente una buena inducción de raíces o un manejo de bulbo de humedad que sea óptimo. Aquí tenemos, por ejemplo, en otra presentación vamos a demostrar cómo se comporta la humedad en el suelo, la calidad del agua. Un agua que esté limpia, que tenga una acidez neutra para que se puedan aprovechar y el riego obviamente es el que nos sirve para preparar la solución. Por eso es que debe ser muy cuidadoso cómo se va a manejar. También cerciorarse del sistema de riego que se va a utilizar, cualquiera de los que se utilicen, según su eficiencia. Lo importante es saber cómo se van a utilizar estos sistemas de riego, cuánto van a ser los volúmenes de agua, cómo se va a manejar el tema de evapotranspiración y transpiración de la planta. Nutrición. Siempre se debe procurar un balance de nutrientes de acuerdo al desarrollo del cultivo. Los cultivos más o menos tienen este patrón de desarrollo. Aquí tenemos la siembra y aquí tenemos la cosecha. De acuerdo a ese crecimiento que va a tener la planta es cómo se van a ir haciendo las fertilizaciones para que el crecimiento sea óptimo y el uso también de los nutrientes sea el más apto posible. Las concentraciones, cada cuánto se va a aplicar, con qué regularidad, si se va a hacer una aplicación diaria de fertilizante o cada siete días o cada quince días según las condiciones, tanto de suelo, de riego, productivas y de cultivo. Aquí podemos ver deficiencias nutricionales. Obviamente son frutos que ya no se pueden comercializar. Entonces aquí ya vemos que de estos cuatro frutos apenas uno, o sea el 25%, es el que se está produciendo para comercializar. Esto es muy bajo. Esto es un mínimo ejemplo, pero es importante tenerlo en consideración. Los suelos cuando son ácidos también, cuáles van a ser las enmiendas correctivas, en este caso el encalado, para disminuir la acidez. Entonces acordémonos que el 7 es un punto neutro, 6.5 es un punto óptimo de acidez de pH. Y cuando los suelos son bastante ácidos hay que utilizar cal para subir esa acidez. La relación de nutrientes, cuáles van a ser los nutrientes requeridos desde los esenciales hasta los microelementos, y cuáles serían las proporciones y cómo se va a distribuir. Aquí hay que tener en consideración esto con la presentación de fertilizantes que vamos a comprar para aplicárselos. La acidez, cuál va a ser la óptima, donde se obtiene la mayor distribución de nutrientes, y por ello las enmiendas que se le hacen al suelo. En este caso es un suelo encalado. Y dentro de los otros factores, los llamados otros, o también complementarios, que son, como su nombre lo dice, complementarios que ayudan en las fertilizaciones foliares, las hormonas, las vitaminas, que ayudan al cultivo a adaptarse. Aquí tenemos un ejemplo de este producto que hace un llamado que es cuando ha sido deficiente, o sea, hacer recomendación de aplicar este producto es cuando la fertilización al suelo, al pie de planta, ha sido deficiente únicamente. De ahí estriba la importancia de usar esto. De lo contrario, se vuelve innecesario porque es un gasto de producto que la planta no va a necesitar siempre y cuando ha tenido una fertilización óptima. Y así con los demás elementos que se puedan utilizar a favor del cultivo.